Muy buenas a todos queridos amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo, en este caso vamos a estar hablando del proyecto de Shiba World Cup Este proyecto que está poniéndose tantísimo de moda ahora mismo en Youtube, tiene muchísimo FOMO y no vamos a ser nosotros menos Yo soy Borao NFT y estoy encantado de poder tener la comunidad que estoy llegando a tener y gracias a todos por el apoyo El apoyo recibido y el apoyo que me estáis dando todos Bueno, en este vídeo vamos a tener algo muy interesante, vamos a estar sorteando lo que son 10 boosts nada más por comentar el vídeo Y estar suscrito al canal de Youtube de Borao NFT, tenéis que estar también en NFT Universal que es mi grupo de Telegram Y ahí es donde os avisaré de todos los sorteos Y bueno, dicho esto, algo muy importante es que en este vídeo, en este vídeo, en este vídeo ¿Vale? Van a salir los ganadores, los 3 ganadores del vídeo anterior de los 30 boosts ¿Vale? Así que estás pendientes al resto del vídeo porque van a salir escritos en cualquier parte de la pantalla Los nombres de los 3 ganadores que habéis acertado por los 10 boosts cada uno ¿Vale? Bueno, os recuerdo, en este vídeo estoy sorteando 10 boosts en el primer comentario, las normas o reglas Vamos a ver el proyecto de XIVA World Cup ¿Vale? Y os voy a decir todo lo que pienso y todo lo que tiene este proyecto, vamos a ver el vídeo Pues aquí estamos viendo lo que es la página principal del proyecto ¿Vale? Aquí tenemos lo que es la página de XIVA World Cup ¿Vale? Como bien os decía en la introducción de este vídeo, está teniendo mucho fomo, mucho fomo este proyecto En lo que es YouTube y en los canales de Telegram ¿Vale? Es un proyecto que a mí me parece bastante, bastante decente ¿Vale? Porque que se diferencia de los demás proyectos que tienen algo que ver con el Mundial de Fútbol o World Cup ¿Vale? Que tiene de diferente este proyecto Bueno, pues este proyecto, lo que he estado investigando, lo que he estado mirando Bueno, también antes de deciros lo diferente que tiene este proyecto Quiero deciros que la preventa comienza en breves 2 horas escasas ¿Vale? Ahora mismo tenemos aquí lo que es la preventa Y exactamente va a comenzar en exactamente 2 horas y 50 minutos Que es ahora mismo cuando estoy grabando este vídeo Bueno, ¿Qué tiene de diferente este proyecto de los demás? Bueno, pues que los demás proyectos Tú vas a poder hacer las predicciones de los equipos ¿Vale? Las predicciones de los resultados de los equipos Eso en los demás proyectos ¿Vale? Pues bueno, en este proyecto Este proyecto tiene la peculiaridad de que tiene contratados a una serie de Handicap ¿Vale? Gente que maneja muchísimo esto del mundo de las... ¿Cómo decirlo? ¿Vale? ¿Cómo decirlo? Que maneja muchísimo lo que es el mundo de los resultados ¿Vale? Bueno, pues esta serie de Handicap ¿Vale? Esta serie de personas ¿Vale? Van a invertir en lo que son... En dar los resultados de los diferentes equipos de fútbol del mundial ¿Qué pasa? Pues que esos resultados ¿Vale? Con las ganancias que tengan sobre los resultados que acierten ¿Vale? Eso va a ir al fondo del proyecto ¿Vale? Al fondo de la liquidez del proyecto Y vosotros vais a poder tener una serie de ganancias ¿Vale? Este proyecto, como bien os digo, tiene la preventa hoy ¿Vale? En dos horas escasas entra la preventa Bueno, aquí podéis leer que está lo que os acabo de contar resumido ¿Vale? Aquí lo podéis ver y es lo mismo que os acabo de decir ¿Vale? ¿Por qué la Copa del Mundo de Shiba? ¿Vale? Nos dicen aquí Bueno, pues sí, en Shiba están dando a todos la oportunidad de Invertir tanto como quieran en un fondo de juego Dirigido por los mejores Handicap como os acabo de decir ¿Vale? Estos se aceptan las apuestas O sea, que vais a poder ganar gracias a ellos ¿Vale? Cada vez que hay una gran ganancia El gráfico bomba, dicen aquí El token se dispara Y la pila de apuestas se hace más grande ¿Cómo funciona? Bueno, pues en Shiba World Cup nos dicen Comienza un lanzamiento previo al público de tamaño inicial El 50% del monto de la preventa O sea, se de hoy Se utilizará para hacer crecer el fondo De lo que es la liquidez del proyecto ¿Vale? Otra, los impuestos sobre los tokens del mundo de Shiba También se utilizarán para hacer crecer el fondo ¿Vale? Los impuestos son la tarifa de venta que tiene un 10% ¿Vale? De compra no tenéis nada Pero de venta sí que tiene un 10% Bueno, el tercer punto cada semana El 70% del valor total del fondo Se aporta a la pila de apuestas ¿Vale? Y esta pila se apostará a lo largo de la semana siguiente ¿Vale? O sea, si esto es una cadena, una ruedecita Y bueno, tú vas a poder ganar Pero simplemente vas a ganar con lo que Lo que acierten los Handicap estos ¿Vale? El cuarto punto Las ganancias de las apuestas de la semana Se compartirán con los poseedores de los tokens ¿Vale? A través de un contrato inteligente de participación Y se reinvertirán en el fondo Así como también se utilizará para Recomprar y quemar tokens de Shiba World Cup ¿Vale? Aumentando el precio de la liquidez O sea, aumentando el precio y la liquidez ¿Vale? Esto, esto, bueno Es un proyecto diferente ¿Vale? Es un proyecto diferente a todos los que estamos Acostumbrados a ver últimamente Que estamos subiendo bastantes vídeos Sobre los NFTs Y sobre los proyectos que tienen algo que ver con el mundial Y bueno, bueno Pues aquí tienes las diferentes Las diferentes cosas que puedes hacer Las diferentes inversiones que puedes hacer O todo esto ¿Vale? Podéis echarle un ojito a todo esto Y vale, vamos a ir un momento también Con lo que es la tokenomia del juego ¿Vale? La tokenomia del juego pues tiene un suministro total Que lo podemos ver también en lo que hemos dicho de la preventa ¿Vale? Creo que estaba aquí ¿Vale? Quedan 2 horas y 47 minutos Aquí tenéis lo que es la dirección del contrato ¿Vale? La dirección del contrato Y aquí tenéis lo que es la dirección del token El token se llama SWC ¿Vale? Y tienen un supli total Tienen una cantidad total de un billón Un billón de tokens ¿Vale? Ahora en la preventa van a sacar a la venta 592 millones de tokens SWC ¿Vale? Y piensan sacar, piensan sacar una cantidad Una cantidad de 50 BNBs Esto es lo que me parece un poco, un poco poco ¿Vale? Un poco poco que piensen sacar solamente 50 BNBs Bueno, 50 BNBs cuando cualquier proyecto que hay por ahí De tipo Poncio o Piramidal Te saca en un momento Bueno, como los dos últimos vídeos que tengo por ahí ¿No? Que, bueno, dos de ellos ¿Vale? Que han llegado a 3000 BNBs en pocos días Y el último que subí que creo que va por, no sé Unos 5000 BNBs Que eso es una salvajada ¿Vale? 5000 BNBs hablamos Bueno, pues este proyecto piensan sacar una cantidad De lo que son 50 BNBs ¿Vale? Vamos a seguir aquí con lo que es el Aquí también podemos ver el impuesto de venta Que es el 10% como os decía Y el impuesto de compra que es cero patatero ¿Vale? Por comprar nos cobran nada ¿Vale? Aquí están, nos ponen aquí una especie de hoja de ruta ¿Vale? El 27 que es hoy Hoy es día 27 el lanzamiento de la compra De la preventa del token ¿Vale? En Pinsale ¿Vale? Y AMA con Paul S ¿Vale? El 10 de noviembre Lanzamiento de la aplicación ShibaWare ¿Vale? La primera caída y el 2% del impuesto de la venta A los accionistas del juego de ShibaWare ¿Vale? A los que tengáis los tokens del juego El 20 de noviembre son las primeras apuestas realizadas Por los handicaps estos ¿Vale? Y ahí podréis obtener las ganancias Según acierte este tipo de gente ¿Vale? Esta gente El 27 de noviembre Primera recompra y quema de tokens de ShibaWare Primera caída semanal de BNB para los poseedores de tokens de ShibaWare O sea, se las recompensas que os darán el contrato inteligente Según tengáis vosotros en vuestra posesión Según la cantidad de tokens os darán menos O según la cantidad de tokens os darán menos El 18 de diciembre El final de la Copa del Mundo Por fin se acaba el fútbol Ya que a mí no me gusta una mierda el puto fútbol ¿Vale? Bueno, dicho esto Yo soy muy sincero ¿Vale? A mí no me gusta el fútbol directamente No me gusta ningún deporte Bueno, por eso estoy así de entrenado ¿Vale? Así estoy de entrenado Porque me gusta muchísimo el deporte ¿Vale? Y sin fecha ¿Vale? Se acabó la Copa del Mundo Aquí tenemos una serie de preguntas frecuentes ¿Vale? Que las voy a ir respondiendo pues Epa, que se nos va la página para abajo Aquí tenemos una serie de preguntas frecuentes Entonces es un poco difícil de manejar Esta página web con el ratón ¿Vale? Porque ya que se nos enciende ese pirulillo azul ¿Vale? Y lo menos a mí Por lo menos a mí No se me abre ninguna de estas Ninguna de estas respuestas ¿Vale? De estas preguntas frecuentes Pero ¿Qué pasa aquí? Que en el móvil lo tengo abierto aquí delante mía Y os voy a poder decir las respuestas ¿Vale? ¿Cuáles son las utilidades de Siva World Cup? Pues bueno, nos dice que Están dando a todos la oportunidad de invertir Tanto como quieran en un fondo de juegos Administrado por los mejores hándicaps Como bien os he dicho ¿Vale? ¿Qué son los fondos del juego? Bueno, pues los fondos del juego Son el 50% de la preventa Y el 10% de lo que son las tarifas de la venta del token ¿Vale? Los impuestos de compra y venta Que ya os los acabo de decir Y cómo se utilizarán las ganancias ¿Vale? ¿Cómo se utilizarán las ganancias? Pues bueno, nos dicen aquí El 50% es para recomprar y para quemar ¿Vale? El 30% es para las apuestas de la semana Y el 10% es lo que gana el equipo de desarrollo de este proyecto ¿Vale? Y el 10% para los poseedores del token ¿Vale? Eso es las ganancias de este juego a donde van a ir repartidas ¿Vale? ¿Se quemarán fichas de Siva World Cup? Bueno, pues eso es sí Con cada victoria nos dicen ellos ¿Vale? ¿Cuánto tiempo está bloqueada la liquidez? Ellos nos dicen que está bloqueada la liquidez por un tiempo de 5 años nada más y nada menos Tela, 5 años bloqueada la liquidez ¿Vale? ¿Dónde está ubicado el equipo? Bueno, el equipo nos dicen que está ubicado en Turquía y en Alemania ¿Vale? Están ubicados ¿Vale? ¿Dónde apostamos? ¿Dónde apostamos? Bueno, pues nos dice que los pronosticadores a menudo son deseados por los sitios de apuestas deportivas Debido a su capacidad para ganar constantemente Bueno, la pila de apuestas de nuestra semana varía en casas de apuestas deportivas diferentes ¿Vale? O sea, sí, están en todos los sitios donde puedan ellos invertir ¿Vale? ¿Quién hace toda esta serie de pronósticos? ¿Quién hace esta serie de pronósticos? Bueno, pues las hacen en Siva World Pues está asociada con SportArtsVisor.com Y es un conglomerado de discapacitados deportivos más grande de internet ¿Vale? Y son los mejores jugadores de Handicap Y administrarán lo que son todos los fondos de la liquidez del proyecto Para lo que es el fin de este proyecto ¿Vale? ¿Cómo compramos el token? Bueno, ¿Cómo compramos el token? Pues nos dicen en PanquesWab y está en la Binance SmartChain ¿Vale? Bueno, aquí si seguimos hacia abajo pues tenemos aquí lo que es el equipo de este proyecto ¿Vale? Y aquí nos enseñan todos la cara ¿Vale? Nos enseñan la cara La verdad es que yo no conozco a nadie, jejeje Pero bueno, aquí tenemos a Paver S, 15 años de experiencia y es el CEO ¿Vale? Este de aquí es Alexis y es el director de Marketing Bueno, tenemos a unas cuantas personas más Estos parecen asiáticos ¿Verdad? Parecen asiáticos, son asiáticos o no son asiáticos Te puedes suscribir al canal de Youtube de BoraoNFT Porque te voy a subir unos grandes proyectos Y sobre todo siempre te voy a decir las cosas con mi gran sinceridad ¿Vale? Con mi gran transparencia y mi gran sinceridad Y de cada dia lo voy a ser mas hombre Voy a ser mas transparente en lo que quepa ¿Vale? Bueno, pues son expertos en lo que es mercadotecnia Pues expertos en el mercado ¿Vale? Mercadotecnia, dicen aquí, mercadotecnia ¿Qué es la mercadotecnia? ¿Lo habéis buscado en Google? ¿Alguno? En Google Mercadotecnia Bueno, pues yo supongo que es experto en mercadotecnia Es experto en los mercados financieros ¿Vale? Me imagino que es Y aquí tenemos a uno que es el Infam ¿Vale? Y es el desarrollador del proyecto Aquí más abajo tenemos a lo que A lo que bueno, aquí en la página no nos pone nada Pero vamos, muchos ponen que son los Los ayudantes, o sea, los ayudantes los ¿Cómo se dice? Joder, bueno, pues en la BCC Scan, en Pinsale CoinMarketCard, CoinHezco ¿Vale? DeStalls, PanquesWat y ABD Es con la gente con la que han trabajado ellos ¿Vale? Los partners quería decir Partners quería decir Bueno, pues estos no es que sean los partners Porque aparte aquí no lo ponen Bueno, muy bien hecho Porque si no son partners, pues no tienen por qué poner partners ¿Vale? Esto supongo que es la gente con la que han trabajado O con la que están trabajando ellos ¿Vale? Bueno, luego tenemos aquí lo que son los diferentes Las diferentes enlaces A su telegrama, a las páginas de utilidad La aplicación de las apuestas Y si os queréis unir a su canal de Telegram Os podéis unir aquí ¿Vale? Con este vídeo Espero que os haya gustado Espero que me dejéis en los comentarios Lo que pensáis sobre este proyecto Y espero que os vaya muy bien Y que tengáis una muy feliz semana Hasta la vista, chicos Y mucha salud, amigos Adiós